La Guardia Civil en el marco de la operación Convector ha desmantelado el mayor entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos a nivel nacional. Se ha detenido a 30 integrantes de la red y se ha imputado a otros dos por delitos contra la salud pública, falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social y de pertenencia a grupo criminal. Asimismo, se han llevado a cabo 28 registros en almacenes de distribución de medicamentos y domicilios de los ahora detenidos en Zaragoza, Teruel, Barcelona, Granada y Málaga. La investigación se inició tras conocer el tráfico ilícito de medicamentos que se detectó en el informe elaborado por el Servicio de Farmacia del Servicio Aragonés de Salud a raíz de la explotación de la operación Fármaco. Según este informe, se estaban practicando actividades ilícitas en la venta de fármacos a través de recetas falsas. Tras analizar la actividad económica y los suministros de medicamentos de las 739 farmacias de la Comunidad Autónoma de Aragón, los agentes sospecharon de la implicación de 14 farmacias de Teruel y de Zaragoza en el tráfico ilícito de medicamentos. Se abastecían de dos almacenes mayoristas de medicamentos ubicados en la provincia de Valencia. El modus operandi utilizado en dicha actividad delictiva era el conocido como distribución inversa, consistente en la venta legal de un número determinado de medicamentos que un almacén distribuidor o laboratorio realizaría a una o varias farmacias. Estas últimas, junto con otro almacén distribuidor, se quedaban con un pequeño número de los medicamentos para su dispensación a los pacientes. El resto eran enviados al almacén distribuidor, quienes los depositaban en almacenes legales o ilegales, los cuales se encargarían a la venta de países de la Unión Europea y terceros países. Las farmacias recibían del almacén mayorista implicado en la trama el listado de medicamentos a conseguir. Una vez conseguidos los medicamentos, la farmacia los derivaba al almacén implicado, camuflando estas ventas mediante diferentes procedimientos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!